Una rosa Ponete con él y me la guste un número Poné acá Una rosa Fátima aseguro que le va a apostar al rojo A mí es una ficha ¿Qué número te gusta? Fátima acordate que estás con pollerita Que tenés que sentarte bien ¡Capricho! 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 ¿Está bien? ¿Qué? ¡No la consentimos yo! ¿En qué sentido? ¡Oh! ¡Estás grabado! ¡Capricho! ¡Cumplarrizando! ¡Quiero juntar en ti! ¡Apagar! ¡Capricho! 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 ¡Capricho!